En el que estamos involucrados de trabajo, donde pares, elaboramos la información en los esquemas de metadatos del Consejo Internacional de Archivos, la norma ISAR-CG para la elaboración de toda catalogación de documentos, la ISAR-CPC para autoridades, la IDA para archivos. En la propia plataforma se realizan las conversiones al EAD, al EAC y al EAG. También se utiliza una tecnología interna, que es una OEI del Ministerio, para transportar información con destino al portal de archivos europeos, APEX, utilizando los protocolos en el que ahora mismo –y ahora lo explicará mejor Aracha que yo–, donde ella está muy involucrada en el trabajo de preparación de los EAD3 en el entorno del portal de archivos europeos y en la transferencia de información para interoperar con los EDMs, con el European Data Model. Y sin más, le doy paso a ella y ella os contará más en detalle. Y sin más, le doy paso a ella.